Soñé que estaba contigo Soñé que te acariciaba Que me dabas tu cariño Que tu voz me susurraba Que era yo tu gran amor Soñé que estaba contigo Que eras tú mi compañera Que por fin nos encontramos Corazón a corazón Soñé que nada ni nadie Podía con nuestras ansias Tan puras como la infancia Un santejón en dolor Y me dejaron con una inmensa tristeza sentí Porque vi que en tus ojos no estaba el amor Un enorme dolor todo el ser me invadió Porque nada de ti ya no hablaba de mí Desperté y encontré la cruel realidad Todo fue simplemente un ensueño feliz Ya que estoy nuevamente viviendo sin ti Todo fue una ilusión nada más ¡Gracias! 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 Y de pronto una inmensa tristeza sentí Porque vi que en tus ojos no estaba el amor Un enorme dolor todo el ser me invadió Porque nada de ti ya no hablaba de mí Desperté y encontré la cruel realidad Todo fue simplemente un ensueño feliz Ya que estoy nuevamente viviendo sin ti Todo fue una ilusión ¡Gracias! 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 Gracias.